Buen día a todo mundo. Estamos aquí en el Open House en Cape Porter, Florida, una casa que tiene piscina con vista a un canal, aunque realmente no tienes que pagar los taxes por estar en el agua, pero tienes una vista espectacular, tienes espacio para sentarte, tiene una cocina que ha sido totalmente renovada, tiene granito del mejor, el nivel número 5. Los appliances son de Style & Steel. La sala está bien espaciosa, como podrán ver. Este es el master, la habitación principal, que también tiene vista afuera, al patio. Y bueno, todo está totalmente renovado. Tiene un master bathroom. El baño está totalmente renovado. También tiene granito. Toda la casa está lista para que usted no más traiga su cepillo de dientes. Se mueva a su nueva casa totalmente renovada. Tiene tres cuartos, dos baños. La carpeta es nueva. El piso es nuevo. Este es el otro baño. La plomería de esta casa es de Mabudot. Es la mejor. Venga y vea la que estamos en el Open House hoy desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La dirección es el 2817, Country Club Boulevard, Cape Foral, Florida 33904. La casa está listada por $269,900. Cualquier pregunta o sugerencia, no duden en llamarme al 239-284-8637. Bye.